...seguir bien el árbitro porque la tuvo Pérez finalmente. Valdoque en el área de universitario. Quiere defender Duarte. Chávez. Salía mal Carballo. Deja seguir al árbitro. ¿Qué está pasando en el área de universitario? El tema es que Carballo quiere dirigir el partido y él lo que tiene que hacer es jugarlo. ¡Vaya cabezas! ¡Gol! 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 ¡Deporti Cristal! A los seis minutos de la parte final del compromiso. Desconcierto total en el área de universitario. Vino el centro del sector izquierdo y aparece para conectar. Irving Ávila es sorprender a Carballo que estaba distraído. Se abre el marcador en el Estadio Nacional de Lima. Uno para Cristal. Cero para Universitario de Deportes. Irving Ávila. Y es la viveza. La viveza de Irving Ávila. Porque ojo. Al loco debe llevarle una cabeza a Irving Ávila. En eso está la capitalización precisamente del gol. Y después la distracción de Carballo. Que está... Yo dije... Calcaterra. Junio Ross. Pasa Ross. Va a tocar el balón. Va a llegar Carlitos. Lo va a dar un tiro. ¡Golazo! ¡Espectacular! ¡Gol! ¡Deporting Cristal! A los 23 minutos del segundo tiempo. Golazo de Carlos Lobatón. Para poner el 2 a 0. Y el abrazo fraterno en la tribuna de Oriente y Sur del Nacional de Lima. ¡Un golazo! La pelota le dio un besito al tubo. Y se fue adentro. Gol de Sporting Cristal. ¡Gol de Lobatón! Un golazo. Un golazo. O sea, Lobatón tiene la costumbre de pegarle bien de media distancia. La pelota pega en el poste izquierdo y se introduce. Pero yo quiero detenerme en algo que me ha sorprendido en este segundo gol de Sporting Cristal. Aquí está el servicio del lobatón. ¡Pelota que la garganta! ¡Gol! ¡Deporting Cristal! ¡Gol! ¡Gol! Minuto 72 con 30 de la fracción final del compromiso. El centro del sector izquierdo, la aparición de Hernán Rengifo. Observemos la repetición. Rengifo metido ahí. Aloco le pega mal a la pelota. Y la manda adentro, autogol de Aloco. 3 para Sporting Cristal, 0 para Universitario. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, amigo! Bueno, un equipo que tiene opciones de cambio. Indudablemente no lo hizo Rengifo, pero apuró la jugada. Lo apuró a Loco. Lamentablemente hizo rechazar el objetivo a su arco. Pero hay algo que quiero remarcar que dijiste, este... Malvastia. Esa bajada de cabeza de Universitario. Luego... Irme Gávila. Sale Vargas para intentar quitar esa pelota. Pide Cazulo. Toca Cazulo. Irme Gávila. Va a penetrar en el área. Regifo. ¡Gol! ¡Desporte Cristal! A los 45 del segundo tiempo. Cabezas en Regifo. Cristal 4. Universitario 1. No es lo que ha pasado en la cancha. Y a la romana. Lo voy a resumir. Lo voy a resumir. Para mí es el regreso del campeón. Y otra cosa. Se los comenté hace un momento. Se los comenté. Si ven hacia el lado el movimiento de Regifo, tranquilamente hubieran hecho dos hombros más. Y ahí terminó la jugada. Ya le viste su centro con un gozo cerrado, ¿no? Bueno, en realidad ya Universitario había bajado los brazos, sobre todo defensivamente. Jugaban un poco con amor propio, pero muy desordenados. Y el resultado transmite realmente lo que ha sido el partido. Sí, justamente, ¿no? Se arriesga de forma desordenada. Crea los espacios. Y nuevamente, Regifo dentro del área. Es un peligro. Provocó un autogol. Tiene un tercer gol. Y ahora culmina él. Complementar lo que dice el flaco Malasque. He regresado para luchar por el B. Nada más. El B campeonato.